Santi Luna, que has hecho hoy más uno, más uno total, corte sobradamente pasado y te vemos contento, ¿no? No, estoy contento, he jugado bastante bien, hoy no ha sido un día bueno de pat, ayer fue un día maravilloso de pat, pero hoy ha sido horrible. Y bueno, he conseguido al final acabar con un Verdi en el 17 para ponerme más uno y para estar un poco más tranquilo de cara al corte. Y bueno, la verdad es que estoy contento porque he jugado bien, que eso es lo fundamental. Y bueno, que sigue aquí un poquillo la magia de Marruecos, somos un poquito pesados con este tema, pero ahí está, ¿no? Bueno, me siento bien, no cabe duda que el estar bien en un sitio al final te ayuda, ¿no? Este no es un campo que me lleve tan bien como con el que yo gané las tres veces en Rabat, es otro tipo de campo, pero bueno, me siento cómodo, la verdad es que eso es lo más importante, ¿no? Y ahora, pues, estos dos días he jugado bien, ¿no? Yo no me atrevo a vaticinar lo que va a pasar en el futuro, pero por lo menos estos dos días los he hecho bien, estoy contento. A ver, Santi, te vamos a pedir un imposible. Un imposible. Pero tú que llevas mucho tiempo en esto, resulta que ayer, con viento, un día mucho más complicado, aunque descendiese un poquito la intensidad por la tarde. Y hoy, un día mucho más tranquilo y sin embargo no ha sido el único. Es que hay detalles que parece que no, pero son muy importantes. Yo creo que las banderas están un poquito más escondidas. Hoy Miguel ha puesto las banderas ahí. No, es que tiene que ponerlas, o sea, las tiene que poner, entonces, ¿qué ha pasado? Pues que hoy a lo mejor ha coincidido que no estás tan cómodo, los pares cinco que ayer los cogimos muy cómodos porque teníamos viento a favor, pues hoy no los hemos cogido tan fácilmente, los hoyos que están viento en contra. Es que cuando juegas con viento son campos totalmente diferentes y eso no quiere decir absolutamente nada, porque este campo sin viento, pues es un campo complicadete también. Pues muy bien, muchas gracias, Santi. Nada, gracias a ti. Hasta luego.